Le damos la bienvenida a uno de los edificios más emblemáticos de esta localidad, su plaza de toros, única en el mundo con forma hexagonal y considerada de las más antiguas de España. El inicio de su construcción data del año 1752, cuando la bajada de la producción de mercurio en las minas de Huancabelica, Perú, provoca la necesidad de intensificar la explotación en las minas de Almadén para abastecer a las minas americanas de este metal, necesario para la obtención del oro y la plata. Esta circunstancia generará en Almadén una mayor demanda de mano de obra, entre ellos presos forzados, esclavos y temporeros. El crecimiento del número de trabajadores causa un aumento de enfermos y epidemias. Todo ello agravado por el hacinamiento de la población en las casas ante la falta de viviendas. Para resolver este problema, el superintendente de las minas, don Francisco Javier de Villegas, propone la construcción de viviendas en el entonces ejido de la villa, en el paraje conocido como la Cruz de Hierro. La construcción de estas dejará una plaza interior hexagonal, que se empleará como plaza de toros, mercado y corral de concejo. En total se construyen 24 casas distribuidas en dos plantas, rodeando el coso y con dos galerías en altura que dan a la plaza. La galería inferior está construida con arquería encalada y la superior, con pies derechos, zapatas y tirantes. Tres años después del comienzo de su construcción, en 1755, se calcula que en las 24 viviendas vivían al menos 200 personas. Su capacidad para los festejos taurinos era de cerca de 4.000 espectadores. El alquiler de estas viviendas y las recaudaciones de los festejos se destinan a la construcción del Real Hospital de Mineros de San Rafael. Tras sufrir un importante abandono en la última década del siglo XX, fue comprada por el ayuntamiento, iniciando las gestiones para su rehabilitación. Finalmente, en el año 2003, concluyen estos trabajos. La plaza de toros alberga el Museo Taurino, salas de exposiciones, oficina de turismo, restaurante y hotel, estando preparada para la celebración de festejos taurinos. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén desplazándose al siguiente punto de interés.